Hoy te esperaré en la esquina iluminada de mi calle abel No puedo no comprender que nunca confesaras tu amor Aquella noche eterna daba igual Hoy te esperará este reducto de marfil y de hueso que soy Me hiciste mi gran favor, oh, nadie ha dado un paso por mí Yo era una luz enterrada con puñal de cálmica Y si estoy solo esta vez, no es casualidad Morir por ti, ti, sería un entorno y bello final Y no regresarás a mi corazón, oh, morir por ti, ti, sería un entorno y bello final Hoy te esperaré, oh, dime, dime a mí ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y en el oscuro soporta, señor, mi suerte a ti Pudo cambiar, pero te extraña que excita de nuevo tu amor Hoy te esperaré Si dime, dime a mí quién soy, qué soy Y puedo comprender que nunca confesaras tu error Aquella noche enferma era mi amor Y si estoy solo esta vez, no es casualidad Morir por ti, ti, sería un entorno y bello final Y no regresarás a mi corazón Morir por ti, ti, sería un ambicioso final Esta luz nunca se apagará Esta luz nunca se apagará Esta luz nunca se apagará Muchísimas gracias